Gente, estoy asustado porque me parece que vi escuchar algo en el patio y yo creo, yo creo que era la YWOKI y yo pensé que era mentira de internet, de verdad, Dios mío, yo pensé que era mentira, pero... Sí, sí, sí. Él es el Ayewalki. ¿Ayewalki? Ayewalki. Sí, sí. Pelitín. Qué malo. ¡Dios mío! Él es el Ayewalki. Él es el Ayewalki. Ayewalki- ¿Cómo estás caminando? De bocche, de bocche, de bocche, eh, de bocche, eh.